Por la fecha 7 de la Major League Soccer, Montreal cayó de local ante el FC Cincinnati de Gustavo Vallecilla. El defensa ecuatoriano anotó el gol de la victoria. A los 86 minutos, luego de recibir un centro desde la banda izquierda y de medio a Palomita dentro del área, puso el 1x2 definitivo. Vallecilla anota su primer tanto en la MLS. Atlético Mineiro empató 0x0 ante América y se quedó con el trofeo porque terminó mejor en el torneo regular. El ecuatoriano Alan Franco no tuvo minutos, pero sumó su segundo título con el cuadro brasileño, que ya suma 46 en el torneo Mineiro. Sao Paulo derrotó dos tantos por cero a Palmeiras con goles de Luan Santos y Luciano Neves para consagrarse campeón del torneo paulista. El defensa Robert Arboleda fue titular, mientras que Joao Rojas ingresó en el segundo tiempo. Y en la Liga MX, Cruz Azul de Brian Angulo, que no estuvo por lesión, derrotó 1x0 al Pachuca y estará en la gran final. Santi Jiménez, a los 51 minutos, puso la única del partido. Por su parte, Romaro Ibarra no tuvo minutos y se quedó en la banca de los Cusos. Mientras que Santos, pese a caer 1x0 ante Puebla, también se clasificó a la gran final de la Liga MX, con un global de tres tantos a uno. Los ecuatorianos Félix Torres y Ayrton Preciado fueron titulares en el equipo de Almada. Informó José Borbore.